Venga, que esta es la buena. Estoy contando los minutos que me quedan Para ver tu cara guapa tostadita al sol Volveremos a conil de la frontera A ponernos como perras a la calle Peñón Es que el otoño se ha metido tanto cerca Que ha llenado de hojas muertas el suelo del salón Por eso sueño en revolcarte por la arena Tirar al mar la pena viendo la puesta del sol Díame alguna droga que me ayude a quitar Este frío de mis huesos y esta angustia universal Y que el levante no se arrastre embananados de bar en bar Estoy curando las heridas que no cierran Con saliva de tu boca y un poco de alcohol Pierdo el tiempo imaginando que no hay guerras Y que los bares no cierran aunque salga el sol Y es que el otoño se ha metido tanto cerca Que ha llenado de hojas muertas el suelo del salón Por eso sueño en revolcarte por la arena Tirar al mar la pena viendo la puesta del sol Díame alguna droga que me ayude a quitar Este frío de mis huesos y esta angustia universal Que el levante no se arrastra envenenados Intoxicados, sobrepidados, cuerpo a cuerpo en alta mar Ruta del sur Llévame hacia tu luz Ruta del sur Llévame hacia tu luz Ruta del sur Ruta del sur Llévame hacia tu luz Ruta del sur Llévame hacia tu luz Ruta del sur Llévame hacia tu luz Llévame hacia tu luz Ruta del sur Llévame hacia tu luz Ya mismo estamos de vuelta con esta gira veraniega.